Música Yo me siento muy contenta de estar aquí con ustedes Algunas veces he venido a sacar adelante proyectos A ayudarles, a ver cómo les servimos mejor Pero hoy venimos a cerrar nuestra campaña ¿Y saben algo? ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Vamos a ganar todos Hasta Panchito Villanueva les va a ganar a los del PRI sin ser candidato Por eso estoy segura que este primero de julio Haremos historia en México Y haremos historia en Cajeme Venimos a trabajar Venimos a trabajar por la gente que más necesita Venimos a sacar adelante los proyectos que de verdad Vienen a beneficiar a las familias Por eso vamos a cumplir Por eso hicimos una campaña Donde nuestras propuestas las presentamos a través de acciones Y yo les quiero decir aquí Que avancemos sin miedo Que demos esta última batalla con la misma dignidad Que logramos hacer esta campaña Tomemos la mejor decisión ¿Avanzar o retroceder? ¡Avancemos! ¡Avancemos todos con el Pollo Castelo! Como diputado del Distrito 15 Con Sara Martínez Con toda la fórmula Con El Chito Con Pacho Mórquez Con Josefina Vázquez Mota Y por supuesto Sé que Cajeme Y todos ustedes Van a ganar con Eloisa Flores de Presidenta Porque yo sé lo que da necesidad Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!